Hola, ¿qué tal? Soy Don Lo Musical, todo lo sé y si no me lo invento. Sí, ya sé que estoy desaparecido, pero he vuelto al cole y he descubierto una cosa muy interesante que te quiero enseñar. Si quieres saber qué es esto que tengo en la mano, quédate conmigo. Y al final del vídeo voy a sortear cuatro lotes, y uno de ellos puede ser tuyo. Así que, ¡no te muevas del sillón! ¡Empezamos! Don Lunático, en este vídeo os voy a hablar sobre este invento diseñado para la flauta dulce y que podéis utilizar profesores, alumnos y todo lo amante en general de este instrumento musical. Lo que tengo en la mano es la sordina muteflute, diseñada para la flauta dulce soprano. Si no sabes lo que es una sordina, es un objeto o artilugio que se coloca en los instrumentos para reducir su volumen. Esta en concreto reduce el volumen de la flauta en un 80%, por lo que es una herramienta súper útil para estudiar. La sordina muteflute tiene tres partes. La solapa por la que la estoy sujetando, este arco que sirve para agarrarla al cuerpo de la flauta, y esta pestaña central que es la que introduciremos en el bisex de la flauta para que se produzca la ensonorización. Con la sordina muteflute podéis conseguir dos tipos de ensonorización. Parcial, si queréis reducir el volumen de la flauta, o total, si lo que queréis es estudiar y que no se produzca ningún tipo de sonido. Colocar la sordina es muy fácil, simplemente tenemos que introducir la pestaña en el bisex y girarla. Si queremos conseguir la ensonorización parcial, debemos colocar la M hacia arriba, así, y girar hacia la izquierda. Así queda colocada para que la flauta esté ensonorizada parcialmente. Si queremos conseguir la ensonorización total, tenemos que colocar la sordina con la F hacia arriba. Y giramos hacia la derecha, elevándola ligeramente. Y así queda colocada para una ensonorización total. La sordina muteflute es compatible con todos los tipos de flauta dulce soprano. Por ejemplo, esta, que es la que tenemos la mayoría en el colegio, marca Hohaner, con digitación alemana. Y también esta, marca Yamaha, con digitación barroca, que se utiliza sobre todo en los conservatorios. Creo que es muy importante que sepáis cómo funciona este producto. Por eso voy a hacer una demostración. Voy a tocar una melodía tres veces. La primera sin sordina. La segunda con la sordina con la ensonorización parcial. Y la tercera con la ensonorización total. Así que, ¡vamos allá! Cuando yo descubrí este producto, pensé cómo lo podría aplicar a mi rutina y a mi trabajo diario. Y se me ocurrieron varios usos. El primer uso es el estudio individual. Todo el mundo tiene en su casa algún niño o algún vecino que toca la flauta. Y cuando empezamos a estudiar este instrumento, pues normalmente el sonido no es muy agradable. Además que solemos tocar a la hora de la siesta, a la hora de la novela, y molestamos a familiares y vecinos. Así que al reducir el volumen, es la solución perfecta para no molestar a nadie. Oye, si se la pedí a vuestros vecinos, yo creo que estarán encantados de regalar una sordina mute flute, porque así vivirán más felices. La segunda aplicación la voy a llevar a cabo en mi clase. Ya sabéis que cuando empezamos a estudiar flauta o alguna canción en concreto nueva, siempre hay despistes, pitidos, sonidos molestos. Al colocar la sordina mute flute, esto lo vamos a evitar. Y una vez que ya esté bien estudiado, podemos quitarla. Y la tercera aplicación, que es la más interesante para mí, bajo mi punto de vista, es cuando hacemos los exámenes individuales de flauta. Ya sabéis que cuando esto pasa, todos los demás están distraídos, tocando o molestando. Si queremos evitar esto, podemos colocarle a todos los demás la sordina mute flute en modo de insonorización total. Y de esta manera pueden seguir estudiando mientras que estamos escuchando perfectamente al que se examina de forma individual. La sordina mute flute la podéis encontrar en cualquier papelería. Si no es así, la podéis solicitar al encargado y os llegará súper rápido. Lo mejor de la sordina mute flute es su precio. La podéis encontrar desde 1,50€ y está disponible en varios colores. Solo tienes que elegir tu favorito. Una cosa que tenéis que tener en cuenta cuando utilicéis la sordina mute flute es que al colocarla en la flauta se va a producir un descenso de medio tono a la afinación natural de esta. Así que tened en cuenta que la flauta os va a sonar medio tono más grave. Por este motivo tenéis que evitar dos cosas. La primera es que en clase no podéis tocar unos niños con sordina y otros sin sordina porque la diferencia de tono hará que todo suene desafinado. La segunda es que debéis saber que este producto está diseñado para el estudio de la flauta dulce. Si queréis tocar con algún acompañamiento o base instrumental tenéis que transportar esta medio tono hacia abajo para que las dos tonalidades sean las mismas y no se produzca ninguna desafinación. Si no sabéis cómo transportar vuestros karaokes hay dos opciones. La primera es con herramientas online, es decir, os metáis en internet y os hacéis este trabajo. Aquí abajo en la descripción del vídeo os dejo un enlace a esa página. Y también lo podéis hacer con cualquier editor de audio, por ejemplo Audacity, que también es gratuito. Pero ya os digo que la sordina mute flute está diseñada para el estudio. Una vez que los niños se sepan perfectamente en la canción, os recomiendo que le quitéis la sordina y ya podéis tocar con el karaoke de la forma habitual. Así también ahorráis un montón de trabajo. Don lo musical, o sea yo que tengo enchufe con mute flute, he conseguido que os regalen cuatro lotes completos de sordina. Así que si queréis ganar uno de ellos tenéis que cumplir cuatro requisitos. ¡Muy atento! El primero, por supuesto, es que sea do lunático. Tienes que estar suscrito a este canal, si todavía no lo estás, pincha donde pone suscribirse. El segundo es que me dejes aquí debajo en YouTube, no vale otra red social, un comentario que ponga mute flute más tu ciudad. Por ejemplo, mute flute Jaén, mute flute Madrid, mute flute Barcelona. En fin, donde tú vivas. El tercero es que vayas a Facebook y le des me gusta a la página de sordina mute flute. Te dejo aquí abajo el enlace en la descripción. Y el cuarto y último es que compartas este vídeo en tu muro de Facebook de manera pública para que todo el mundo lo pueda ver. Como veis es súper fácil participar, así que espero que lo hagáis mucho. Tenéis de plazo hasta el día 10 de octubre. Ese día en la página oficial de sordina mute flute de Facebook y por mis redes sociales, anunciaremos los cuatro ganadores. Bueno, yo me despido ya. Espero que nos veamos muy pronto do lunáticos porque os echo mucho de menos. Os mando un beso y espero que empecéis súper bien el cole y con mucha fuerza. ¡Chao!